Compañeros, así es, ubicados en la feria de Villanueva y esto porque vea usted y algo muy curioso y que está ocurriendo en los diferentes mercados de la capital del país y es que no hay huevos en la feria de Villanueva. Y esto es preocupante porque este es un insumo muy importante, padre, para cocinar, porque con esto se cocinan las torrejas que son muy representativas de la Navidad, además de otros platillos. ¿Y esto a qué se debe? ¿A cuánto tenían el cartón de huevos? Según lo que me indica usted es que ayer sí había, pero había escasez de huevos y ya hoy no se pusieron los puestos correspondientes para vender los huevos que son también incluso muy importantes para el desayuno del pueblo hondureño. Es que el problema es que en otro lado cuesta 135 el cartón y aquí a 1.20 la gente viene por un lempira que le rebajen pues, viene por eso pues, porque como eso es comida diaria pues. ¿Continúa la especulación entonces sobre el precio del huevo? Claro, como congelaron el precio entonces lo traen aquí, pero si trajeran fuera caro a 130. Porque, bueno, también cabe resaltar que los hondureños vienen a buscar los huevos y se encuentran con la sorpresa de que no hay en la feria de Villanueva. Ahí, ese es el problema. ¿Que lo busquen en otro lado? Quizás, porque es que en todos lados está caro el huevo y solo aquí es que estaba a 1.20. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la venta de, vemos que ya tiene las manzanas también para la Navidad, las uvas? ¿Cómo las tiene? ¿Cómo se mantiene el precio? Normal, les digo yo, bueno, del año pasado no, porque estaba a 50 la libra de uva, hoy vale 70 o 65. ¿20 lempiras más? Claro. Bien, y vamos a avanzar, compañero, gracias al padre por apoyarnos con la entrevista y vamos a avanzar para preguntarle al pueblo hondureño, porque muchos de ellos, los que andan buscando, también son los huevos. Y esto porque, pues, es una comida sumamente importante para el desayuno, la cena y resulta que no hay huevo. Padre, ¿qué opina usted sobre que, bueno, en la feria de Villanueva no hay huevos? ¿Cómo está haciendo usted para buscar sus huevos? Pues vamos al supermercado, que es donde lo podemos encontrar. ¿Y qué tal? ¿Cómo se mantienen los precios? ¿Cómo ve usted esta Navidad? No, están altos, bastante altos están. ¿En comparación al año pasado se está gastando más? Mucho más, un 25, 30% más de lo que se gastaba antes. ¿La situación está difícil en su hogar? Bien difícil, sí. ¿Se están acortando de comida? Sí. ¿Están comiendo solo lo suficiente? Estamos comiendo directamente, estamos tratando de economizar para ajustar. Para ajustar el presupuesto y que se pueda comer bien en esta Navidad. Así es, sí. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Carlos Guillén. Bien, muchas gracias, don Carlos. Vamos a avanzar con mi compañero Soriano para finalizar el contacto y preguntarle a otra hondureña o hondureño, ¿qué tal está viendo esta situación de los huevos, de los precios en los productos? Padre, usted siempre viene a la Feria Vía Nueva a comprar sus frutas, sus verduras. ¿Cómo ve la situación económica en estos momentos? En Navidad, precisamente porque es un tiempo que se necesita mucho dinero y comida también. Sí, sí, sí. Está un poco elevado el precio, la verdad. Y ahorita hay que economizar, pues hay que andar buscando... ¿Ajustando el presupuesto? Correcto. ¿Cuántos miembros de su familia? Cinco. Cinco. Y de esos cinco, ¿cuánto viene gastando en este mes? Aproximadamente seis mil empiras al mes. ¿Seis mil empiras? ¿Y vino buscando huevos también en la Feria Vía Nueva? Sí, pero están escasos ahorita, no encuentran. Entonces tiene que buscarlo en otro lado. En otro lado, correcto. Bien, muchas gracias. Y esto es lo que ocurre en la Feria Vía Nueva, compañeros. Los hondureños estiman que esta Navidad se tiene que acortar el presupuesto para poder comer este 24 y 31 de diciembre. Y también no hay huevos en la Feria Vía Nueva. Continúa la especulación y aún las autoridades no hacen nada. Con este contacto, retorno con ustedes en cámaras de Carlos Soria. Muchas gracias.